hola hola mis amores cómo están estoy pensando en ti con amor claro que sí y hoy quiero hablar contigo este tema tan interesante ok vamos a ver escribe un lugar acuérdate que estamos haciendo el diario de todos los días en el día de hoy es el siguiente escribe un lugar donde tú hayas estado y en el cual te sientas agradecido te sientas agradecido de haber estado en ese lugar muy bien porque es importante esto porque tenemos que comenzar a darnos cuenta realmente cuáles son esas cosas que nosotros sentimos estamos hablando de nuestro sentir estamos hablando de nuestras decisiones estamos hablando de nuestros pensamientos un coach de este tipo es para ponernos a tono con lo que pensamos con lo que sentimos y con lo que deseamos entonces cuando yo te digo que utilices un lugar es elijas escoge un lugar donde tú hayas estado y en el cual te sientes totalmente agradecido por lo que pasó ahí por las cosas que viste por cómo te sentiste las respuestas que te da que te dan tus siete cuerpos sobre ese lugar donde tú hayas estado perfecto bueno yo te voy a contar el mío hace tiempo un tiempo corto yo te diría que unos tres meses tres meses más o menos cuatro meses estuve en miami y visité el templo buda visité el templo buda hicimos una ofrenda yo andaba con una amiga coach de miami hicimos una ofrenda en el altar los monjes fueron muy amables con nosotros me entregaron bebú team que es un polvito blanco que se toma es como una una ceniza que se toma para diferentes cosas ya sea para sentirte bien para sentirte conectada en casos de que quieras resolver algo bueno poner la atención en algo es maravilloso y saskia saibaba lo sabía y por eso el bebú team da tanta 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 gratitud tanta sanación porque es nuestra atención que ponemos en eso no es realmente que el polvito del bebú team vaya a sanar yo creo que sí porque es la intención que está que está puesta ahí y es lo que nosotros descubrimos qué intención tiene lo que yo estoy haciendo si lo hago al azar y no le pongo ninguna intención posiblemente no vayamos a llegar muy lejos sin embargo cuando lo hacemos desde el corazón desde nuestro santo ser crítico que está en el séptimo cuerpo pues ya es ahí donde nosotros realmente vamos a tener una respuesta a lo que estamos solicitando pero bien estuvimos ahí en el templo en un templo bellísimo con una con una una ceremonia tan hermosa y mi vida cambió 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 muchísimo mi vida cambió a un a un momento más bonito un momento más entregada un momento más de visualización de quien yo era de quien yo soy para que estoy aquí y la conexión que nosotros tenemos con nuestros antepasados creadores nuestros antepasados maestros que nos han llevado a través de todas nuestras vidas por eso es tan importante tomar atención a esos lugares que nosotros vamos que nos cambian la existencia porque me la cambio y porque yo acepté que me la cambiara cuando me doy cuenta de todo eso encuentro grandemente la razón por la cual estoy aquí por la cual estoy aquí así que yo te invito a buscar un lugar hoy hoy busca ese lugar donde te sientas cómoda puede ser hasta en el patio de la casa pero si tú haces que ahí suceda algo va a suceder y el cambio en ti se va a dar siéntate en ese lugar con la convicción de que de ahí va a salir algo muy grande y muy bueno bueno mis amores yo espero que tu lugar que elegiste o que hayas elegido realmente sea un cambio en ti si no todavía tienes tiempo de hacerlo no elijas cualquier lugar elige un lugar donde te reconozcas a ti misma a ti mismo donde entiendas realmente quieres tú y para qué estás aquí es bellísimo cuando ya logras entenderlo y nosotros lo sabemos por eso estamos en esta misión tan hermosa de hacerte entender quién tú eres qué eres y para qué estás aquí vamos a salir ahora mismo afuera a la calle a la caja al al carro al patio al jardín al a ese lugar que te gusta tanto y vamos a sacar el amor el mayor provecho de este día de hoy elige ese lugar hoy y ponlo como el día que elegiste estar en el lugar adecuado ese que no vas a olvidar jamás un beso grande mis amores los quiero mucho un beso bye yo Gracias.